El negrito claro, Asuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón, no me amas Baby yo no puedo ni rastro Te siento por ti y no puedo ser ya Criminal, recriminal Tu estilo flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, recriminal Tu estilo flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Quisiño su Gobierno La Técnicidad CHINA Luén Penico Técnicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!